Continuamos aquí entonces, frente a Ex Casa de Gobierno, ante esta conferencia de prensa que realiza ATE y diferentes organismos nacionales, tras los despidos masivos a nivel nacional. Los dejamos con esta conferencia de la mano. Muchas gracias por venir. Capaz que viene bien. La trabajadora de Secretaría de Agricultura Familiar Catamarca. Muchas gracias a todos por venir. Aquí estamos con compañeras y compañeros, somos todas y todos trabajadores de distintos organismos del Estado Nacional que hoy están al borde del desguace y del retiro del Estado Nacional del territorio federal, que es parte del territorio nacional. Mi nombre es Melina Xochitl, junto con mis compañeros y compañeras aquí. Algunos tienen hasta 30 años de antigüedad. Somos trabajadores del INAPSI, Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ex Secretaría de Agricultura Familiar y muchos también nos conocen como Programa Social Agropecuario, PSA. A lo largo de estos 30 años fue cambiando de nombre nuestro organismo, pero somos las mismas y los mismos trabajadores que sostenemos la única política pública específica, nacional, amparada por la Ley 27.118 de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar, que es la única política pública específica, nacional, para el sector de las pequeñas y pequeños productores en todo el territorio nacional. O, como le llaman muchos, campesinos y comunidades indígenas. Esto no es casual, no es la primera vez que intentan desguazar nuestra política pública. También lo hemos sufrido en el 2018. Entendemos que lo que está detrás de este intento es que el pueblo no tenga el derecho a la comida y al alimento sano del pueblo. Nosotros trabajamos distribuidos al interior del interior, o sea, al interior de las provincias de manera directa con los pequeños y pequeñas productoras que, como ustedes han visto, dieron debida cuenta de nuestro trabajo a través de los años. Estamos trabajando en las fincas, no estamos trabajando en oficinas, no sabemos qué es lo que tiene Adorni en la cabeza que nos ha difamado absolutamente y ha mentido absolutamente sobre nuestro trabajo. Nosotros somos 900 trabajadores en todo el país, somos 41 trabajadores aquí en Catamarca. Tenemos desde 30 a incluso hasta 12, 13 años de antigüedad. Aquí trabajamos en contacto directo con las comunidades, en los conflictos de tierra, en los conflictos de agua, para la producción agroecológica, para la comercialización, para la organización, para el acceso a mejores condiciones de vida. Cada productor y cada productora con la que hemos trabajado pueden dar cuenta de que trabajamos comprometidamente con las políticas de arraigo para que el sector, para que el interior pueda seguir produciendo. Las economías regionales dependen en gran medida de que haya un Estado presente. Y desde hace años, como ustedes saben, venimos luchando por la estabilidad laboral. Desde hace 30 años que no tenemos derecho a la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque no se abren los concursos a planta permanente, que eso es decisión del Gobierno Nacional, de jefatura de gabinete. Nosotros, nuestra idoneidad está aprobada. Nosotros somos todos compañeras y compañeros que estamos formados durante años para trabajar con el sector de los pequeños y pequeñas productoras. Y nuestra idoneidad está aprobada. Entendemos que hay un principio de idoneidad que hay que probarse. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con esto. Pero para eso, responsabilizamos también a todos los gobiernos que no han abierto los concursos y que hoy nos encuentran en una situación de vulnerabilidad para que un gobierno que hoy quiere atacar a los derechos de la población, de manera directa, elimine las políticas públicas. Cada organismo es una política pública. Y detrás de cada política pública hay un derecho. Y ese derecho lo garantizamos personas de carne y hueso como las que estamos aquí. Aquí le paso el micrófono a la compañera del Plan ENIA. Buenos días a todos. Yo represento a los compañeros del Ministerio de Salud de la Nación. Plan ENIA es un plan de prevención del embarazo en la adolescencia. Somos también agentes territoriales. Trabajamos en escuelas y en centros de salud. Detrás del Plan ENIA hay no solo la prevención del embarazo y la disminución del embarazo dentro de la provincia. Nosotros logramos a nivel nacional la disminución del 46% de los embarazos de jóvenes y adolescentes. Pero también estamos en situaciones de singularidad. Es decir, en la gran problemática que transciende la provincia, que es, por ejemplo, la salud mental de los jóvenes y adolescentes. Las trayectorias educativas son acompañadas por asesores. La bajada de la ESI son acompañadas por acompañantes pedagógicos que les enseñan y los acompañan en la bajada de la información de la ESI dentro de las escuelas. Los profesionales de salud han sido capacitados durante estos seis años por capacitadores formados, por profesionales formados de LENIA para brindar un mejor servicio al acceso a la salud. Hemos contenido situaciones de intentos de suicidio, de violencia escolar, de bullying. Es muy importante que se entienda en la comunidad en general, si se pone a repensar, el trabajo de LENIA dentro de las escuelas ha sido fundamental para contener, acompañar y brindar un espacio de apoyo y contención. No solo a los adolescentes y a los jóvenes, sino a todos los trabajadores dentro de las escuelas y los centros de salud. Y en este momento, como dice la compañera, nosotros contábamos con un tipo de contratación que queda a la espera de una renovación, el 31, que no sabemos si se va a dar o no. Esperemos con toda la esperanza de que sí va a ser así, pero lamentablemente estamos a tres días de un fin de semana largo y nosotros todavía no hicimos la carga de la documentación. No tenemos facturación en el momento presentada. Las facturaciones últimamente han sido presentadas en tiempo y forma, pero los pagos no han sido regulares. Estamos pagando todo fuera de término. Todo esto ha ido pasando y ha afectado la salud mental de los compañeros. Tenemos compañeros con ataques de pánico, compañeros con crisis de ansiedad, compañeros obligados a renunciar. Y para que entiendan, cuando hablo de compañeros, no solo hablo de profes, hablo de doctores, hablo de licenciadas en obstetricia, hablo de licenciadas en trabajo social, de licenciadas en psicología, profesionales de salud, todos profesionales capacitados, especializados en la juventud y en la adolescencia, que brindan el mejor de los servicios, un servicio que ha sido catalogado como muy necesario y que se quiere implementar en resto del territorio latinoamericano por los resultados que ha tenido en Argentina. Y aún así es necesario pedirle a la comunidad en general que entienda que perder esto dentro de los espacios educativos es una pérdida no solo para nosotros como puestos de trabajo, sino para toda la juventud en materia de derecho y en materia de acceso a la salud. Así que les agradezco que puedan estar y bueno, le doy pie a mi compañero. Gracias, buen día. Gracias por este espacio. Yo estoy en representación de lo que se conoce como CDR, Centro de Referencia, lo que también se conocía como Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Si bien yo soy parte de un programa nacional que dependía del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación, soy uno de los tantos programas que está dentro de esa institución. Nosotros tenemos una variedad de programas nacionales dentro de la misma, programa primeros años, programa potencial, programa acompañar, Secretaría de Niñez y Adolescencia, están los chicos de pensiones, los chicos de discapacidad, el área de coordinación, somos muchas áreas que estamos incluidas dentro del CDR. Nosotros estamos atravesando el cierre de dicha institución. Tenemos el comunicado, si bien es por redes sociales, que es la manera que lo hace el gobierno nacional, es de que cierran nuestra institución, nuestra lucha va por ese lado, nuestra visibilidad, que ya llancó hace un tiempito atrás, es no solo por el tipo de contratación, no es solo por saber si continuamos con nuestras fuentes de trabajo o no, sino porque cierran nuestra institución. Yo creo que se puede despedir, se puede no contratar, que es en el caso de nosotros una no renovación como trabajadores, de ahí llegar al punto de eliminar políticas públicas y eliminar instituciones, ya es mucho más grave, porque está atentando contra todo tipo de institucionalidad por parte del Estado, es no creer en las políticas públicas, que hace rato Melina dijo, si no se creen las políticas públicas, entonces, ¿para qué estamos nosotros quienes somos las que lo ejecutamos? Somos equipos técnicos, somos profesionales, Dayana lo nombró, dentro de todos los profesionales que ha mencionado, muchos de ellos también estamos en el centro de referencia, somos una institución que tiene un rol grandemente en la contención, en la contención social, son muchas problemáticas sociales por las que nosotros intervenimos, como les dije hace ratito, una familia que puede tener muchos problemas, desde una discapacidad, desde una pensión, desde un no trabajo, desde la imposibilidad de insertarse laboralmente, mujeres que sufren una situación de violencia, por motivos de género sobre todo, que llegan y que de alguna manera se articuló dentro de la institución, para que entre todos podamos ver de qué manera se pueden resolver problemáticas sociales, desarrollo social de la nación siempre ha funcionado de esa manera, el CDR trató de ejecutarlo acá en Catamarca, no solamente en la capital, sino también a nivel provincial, a nivel departamental, los chicos todos tenemos operativos territoriales, todas de alguna manera hemos llegado a otras localidades de nuestra provincia, siendo una entidad nacional, que sabemos que es una función territorial que tenemos, y aún así estamos en esta incertidumbre, en estos tres días empezarían a llegar los telegramas, empezarían a llegar las notificaciones, a una compañera de discapacidad ya le llegó, de que no continuaba, tenemos distintos tipos de contrataciones, hay chicos que tienen muchísima antigüedad, que yo onda a los 30 años, hay otros que tienen un poquito menos, y de ahí estamos nosotras, como les dije, de lo que fuimos el Ministerio de la Mujer, con dos programas, el Acompañar y el Acercar Derechos, que por ahí tenemos menos antigüedad, pero es una no continuidad de la política pública, y si no se continúa, entonces no se contiene a poblaciones vulnerables, que atraviesan problemáticas sociales, como puede ser la violencia, en este caso particular, siendo de ese programa, y tampoco se demanda que a profesionales, entonces nosotros estudiamos, nos formamos, nos especializamos, creemos en eso, hace rato las chicas dijeron, hace años vienen trabajando, profesionalizándose, y también sabemos que detrás de eso hay una reducción de nuestra ciudadanía, somos ciudadanos, tenemos derechos, perdemos el trabajo, sabemos que perdemos la obra social, que perdemos la salud, que perdemos la posibilidad de estudiar, no solo de nosotros, sino de todas las familias que están con nosotros, y aparte, sobre todo, como les había dicho, es a nivel social, el impacto social que genera el cierre de instituciones y de políticas públicas, quién va a contener, cómo se va a contener a la población, que por una u otra manera, llegaba a agricultura, que llegaba al planenia, que llegaba a nosotros, es un desamparo total, el que creo que estamos viviendo, por el que nos ponemos mal, por el que estamos angustiados, por el que estamos acá, por el que tratamos de movilizarnos, de reunirnos, de organizarnos un poco, así que bueno, gracias por este espacio, y no sé, si agregaría... Sí, agregaría, somos compañeras del desarrollo social, compañeras de la mujer y género, que en realidad esto es una lucha conjunta, de todos los organismos nacionales, y vamos a resistir este crimen social, consciente que está ejerciendo el gobierno, no tan solo con los trabajadores del Estado Nacional, sino también con toda la población, se aumenta el dólar a 800 pesos, para licuar el sueldo de todos los trabajadores, pero para nosotros no hay plata, pero sí hay dinero para darle subsidios, a los grupos económicos concentrados, como por ejemplo Mercado Libre, que se le dan millones de dólares en subsidios, o se le hacen exenciones impositivas, eliminar políticas públicas, no es solamente despedir trabajadores, no es solamente cerrar instituciones, sino prohibirle el acceso a políticas públicas, de contención social, a miles y miles y miles de familias catamarqueñas, desarrollo social, agricultura familiar, y todos llegamos hasta el último rincón de la provincia, ellas tienen cientos de emprendedores, cultivan en los lugares más alejados de la provincia, y nosotros también asistimos con pensiones no contributivas, que se entregan cientos de pensiones no contributivas, talleres familiares, individuales, talleres, trabajamos con municipios, también queremos aclarar, trabajamos absolutamente con todos los municipios, sin importar el color político que tenga ese municipio, porque nos tildan que somos un aguantadero, o una unidad básica, y nosotros siempre seguimos los direccionamientos del gobierno nacional, trabajamos para todos, sin importar el color político, y la verdad que este crimen social, vuelvo a repetir lo que se está llevando en forma adrede, no tan solo despide trabajadores, no tan solo deja gente en la calle, sino que deja miles de catamarqueños, y la contención que el Estado Nacional le brinda. Si bien nosotros atendemos a todas las capas sociales, son principalmente los sectores más vulnerables, los que atendemos en nuestro trabajo diario, son esos sectores a los que de forma consciente, se los está dejando afuera del Estado, porque es un modelo que deja a la gente afuera. Lamentablemente estamos en esta situación, lamentablemente hubo un vicio negativo de precarización laboral, porque también hay que decirlo, durante décadas se reclamó al Poder Ejecutivo de turno nacional, para que atienda nuestro reclamo de pase a planta permanente, y lamentablemente muchos de los compañeros, la gran mayoría está en el Estado de Contratación, pero bueno, vamos a seguir peleando, esta lucha es conjunta, y bueno, vamos a seguir. Si queríamos, acompañando el reclamo, esto es sumamente violento, el desarme de políticas públicas enteras, es una situación súper violenta, que se regordeen de despedir trabajadoras y trabajadores, y en algunos casos, por segunda vez, es realmente una vergüenza. Entendemos que, si el Ejecutivo, realmente ejerce la violencia que está ejerciendo, sobre todas las dimensiones de la vida de la gente, y en este caso, sobre las políticas públicas, sobre los sectores vulnerables, y sobre los trabajadores que le ejercemos, que encima, venimos trabajando en condiciones de precariedad, y en muchos casos, no sé en el caso de las chicas, pero me imagino que sí, además nosotros poniendo dinero de nuestro bolsillo, para ejercer nuestra tarea. Aprovechamos también, para seguir desmintiendo, una de las tantas mentiras, que dijo el vocero presidencial, que dijo, había 204 vehículos, nosotros les contamos, ¿cuántos vehículos tiene la ASAP? ¿Cuántos? ¿Ocho? Ocho. Ocho. Ocho vehículos, ninguno anda, solo uno. ¿Saben cómo nos movemos los técnicos de la ASAP? Con nuestros vehículos, a pata, haciendo dedo, o pagando el boleto, lo que sea. Así se sostiene el trabajo, desde hace años. Y así las chicas deben estar sosteniendo, con sus computadoras, con sus tintas, con un montón de recursos propios, para que el elemento llegue. Entonces, basta de difamación, reconozcan realmente, los derechos que corresponden, y métanse con la verdadera casta, que no es ni el pueblo, ni los trabajadores, y trabajadoras del Estado, precarizados. Muchas gracias. Bueno, de esta manera, se llevó a cabo entonces, la conferencia de prensa, ante los despidos nacionales. Nosotros, como siempre, agradecemos la compañía de todos ustedes, y hasta el próximo estipulado. Gracias. 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 Gracias.